Lindo lanzamiento Nico de Benelli Si, si, esperado, lo vimos en el Salón Moto en mayo pasado, justamente hace un año 702 TRK 702 en versión estándar y en versión X Es una moto esperada Y si, porque imaginate que hay mucho Benelista con la 502 que quería dar el pasito, muy fanático de la marca que quiere seguir en la marca y no tenía a donde dar el salto y bueno, ahora tiene esta 702 que aparte es una linda opción para aquellos aventureros que también ahora tienen una opción más en una marca como Benelli En un segmento súper, ahora súper lleno de opciones Hay de todo, se están presentando todo el tiempo Que bueno, bueno, los que quieran ir para la gama de los 700, 800 centímetros cúbicos empiezan a tener ahí una paleta Y ya tenés otra gama de potencia, acá Benelli ya está con 76 caballos ya es otro power importante, lindo Otro peso también, arriba de los 200 kilos seguramente Pero en relación peso-potencia está mucho mejor parada esta moto que la 502 porque en pesos no están tan diferentes y acá tenés más de 25 caballos a favor de la 702 Que era lo que se le recriminaba en la 502 Sí, igual la 702 tampoco es liviana, sí, hay que decirlo pero la relación peso-potencia se ve favorecida Ok, y entra con un precio interesante en una preventa Benelli inició la preventa desde el 21 creo, desde el 21 de este mes hasta el 31 por stock limitado O sea, tiempo y stock limitado Está buena, véanlo acá abajo, vamos a poner los datos pero estaba un palito menos cada versión Sí, seguramente también van a comentar que se van a ir a Estados Unidos y van a comprar dos Ducati con esa plata, pero no importa Bueno, sí, en discusión aparte, ¿no? Sí, lo de siempre Pero me parece que es un lanzamiento muy interesante para aquellos que quieran dar el saltito y se quieran quedar en la marca Así que nada, dejarnos en tus comentarios qué te parece este lanzamiento de la TRK 702 y 702X Vos sabés que nos hicieron muchos comentarios en el video de cuál es el accesorio que elegimos y que no puede faltar para andar en moto Ustedes dejaron un montón de comentarios Ciudad o ruta para andar en moto Sí, hay de todo, acá tengo un par para leerles a ver qué opinan ustedes Uno dice, por ejemplo, la funda para la patita de cambio Así no se mancha toda la zapatilla Sutil, pero bueno Sí, se usa mucho, se usa mucho Yo no banco, el motociclista tiene que tener la zapatilla sucia Me van a barbear con esto Listo Uno pregunta, ¿cubre puños no es mejor que los guantes? No, los guantes siempre porque es una medida de seguridad Los guantes siempre El cubre puño en off-road para cuando te tiran piedras y demás Pero el guante siempre Para eso creo que justo uno comenta el fierro El fierro, para andar por el conurbano Puede ser Un poco heavy, ¿no? Sí, heavy metal Tendrá aportación el señor, ¿no? Sí, seguro Todo legal Persona que trabaja en seguridad Nadie comenta esto, pero unos buenos sliders para mi moto a mi parecer son muy necesarios Sí, sí, de hecho muchas motos lo traen de serie, pero bueno Por lo tanto las pesadas, ¿no? Hace no mucho me pasó, digo, porque todo el mundo cree que porque uno maneja moto nunca te pasa nada Y nos pasa justamente por manejar moto Cuanto más manejar más te caes Claro, es lógico Lógica En una estación de servicio que es una moto pesada Tuve que apoyarla Igual un poco el slider es para eso, para la caída en parado de la moto Sí, sí, de hecho es eso Las tuve que apoyar y el slider me salvó las marquitas Uno incluso dice que los cubrepuños le han salvado varias veces en caídas para que no se le golpeen la mano Sí, no, no digo que esté mal, pero los guantes son Son tres niveles de cosas distintos para lo mismo que tienen distintos resultados Los guantes, como dice Nico, es seguridad pura y por supuesto protección contra el frío Después, el cubrepuño tiene además una... De hecho te voy a tirar otra para que siga embardeando Los guantes deberían ser tan exigibles como el casco A mi criterio ¿Por la ley? Sí, 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 sí ¿Sabes por qué te caes sin guantes y no la contás? Te limas hasta los huesos No, no, una locura Impresión Alguien dice también, no sé bien cuál sería la funcionalidad Pero habla de una cámara 360 Muchas motos chinas ya traen un dashcam adelante De hecho acá en nuestro país que tenemos el scooter de Vogue El SR4 tiene cámara adelante que va grabando todo el tiempo en una memoria micro SD Hay una de esas, sí, y está muy buena Hay una de esas 360 que vi hace poquito Que la tiene una amiga, la Petty Marini que maneja una jala ahí Y ella lo lleva, es un stick y tiene la capacidad obviamente de filmar 360 Entonces vas arriba como si fuese un drone mirando lo que estás haciendo vos Y si lo pones te queda una muy linda filmación No sé si es algo que es necesario per se Pero está muy bueno tenerlo Si lo pueden tener y lo pueden usar está buenísimo Después hay muchos variados Por ejemplo, bueno, para brisa, cubre cárter Cargador de USB Sí Uno pone cenicero ese claramente El chiste El chiste, el chiste Porta celular El portacelular tiene que ser de calidad Porque si estás viajando con el GPS te voló Sí, sí Para mí está piola el portacelular para la navegación Está bueno Y hay uno de los comentarios, vos sabés que me asombró también Es el que habla del accesorio que se usa en Brasil Que sirve básicamente en la moto para cortar tans a hilo No sé, algo que probablemente es algo de riesgo Sí, se ve mucho Yo no sé si todavía sigue siendo una modalidad de robo en Brasil O quedó algo instalado Y la gente lo sigue utilizando igual Pero sí, es como una especie de antena que se pone sobre el manillar Por lo general creo que siempre lo vi del lado derecho No sé, no recuerdo bien Y bueno, es justamente para eso En el caso de que te crucen una tanza o lo que sea Lo corta antes de que te haga impacto sobre el cuerpo Es muy sanguinario Mira, justo en Palma un tema totalmente paralelo Estuve viendo la serie de Carlitos Menem De lo que pasó con el accidente Y ahí me enteré que los helicópteros tienen Arriba de la cabina Es una lanza Como una lanza Para cortar los cables de luz En caso de Bueno, de luz En caso de que pase lo que le pasó Por eso también es llamativo Así que está bueno Y capaz que la funcionalidad sea eso Un datito de color que quería tirar nada más Me parece fantástico No se enojen, ¿no? Me parece fantástico Bueno, seguí comentándonos vos Qué cosas nos seguimos olvidando Respecto a los accesorios que tenés que usar Y tener en tu moto cuando salís a la hora Y tener en tu moto